De pronto ahí sí le hubiera hecho la vuelta, ¿sí me entiendes? Pero ya que habló tanto, ya no era capaz ni de darle un beso. Me encanta. La conversación es bien importante para mí. ¿A las mujeres nos exigen más en físico? Las mujeres nos exigen más en todo. En todo, en absolutamente todo. ¿Te han hecho sentir fea? Sí, muchas veces, muchísimas veces, muchísimas. Cada vez me importa menos. Cuando estaba chiquita era muy duro. La primera vez que yo hice un casting fue a los 15 años. Y me llevaron a donde un productor de una productora, valga la redundancia, grande aquí en Colombia. Y yo me senté con él. No me acuerdo si era un productor o un jefe de casting. No me acuerdo, ni siquiera me acuerdo el nombre. Si tú me preguntas quién es, no me acuerdo ni cómo se veía. Pero me acuerdo que me senté con él en su oficina. Me dijo como, mi amor. No me acuerdo. No me acuerdo. Gracias.